Al menos 66 muertos deja la ola de calor que afecta a Japón, mientras que 15.000 personas debieron ser atendidas en los centros asistenciales desde el comienzo del verano, según informaron las autoridades. Además, la Agencia para la Gestión de Incendios y Desastres sostuvo que gran parte de los fallecidos eran adultos mayores y remarcó que en los últimos siete días, 9.436 personas fueron derivadas a hospitales. La última ola de calor en Japón en 2008 provocó la muerte de 47 personas. Siguiendo en Asia, Moscú vivió el lunes el día más caluroso de su historia. Los termómetros alcanzaron 37 grados y los pronósticos indican que la temperatura puede acercarse a los 40 grados entre el miércoles y el lunes de esta semana. Los 15 millones de habitantes de Moscú no están acostumbrados a este clima. La situación, además, se ha visto complicada por el humo de los incendios en bosques de cuatro distritos. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.